¿Otra más? ¡Vamos a ir a ver! 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 en amor bueno, ya te palma, eh, que no te hay manco, eh y aquí te va a soltar, cariño en ti me he vuelto a enamorar si no tengas mi respiro con mi corazón, so, so, so me quiere mal tú eres mi respiro me enamores con el sol, no me dejes contar y báilame, eh, eh y dame más, más, más que la noche comienza a brillar y báilame, eh, eh y dame más, más, más hoy en ti me he vuelto a enamorar sus sueños un grado necesito acercarme y decirte que tú eres como un ángel que, eh, eh que, eh, que, eh que, eh, que, eh que, eh, que, eh, que, eh que, eh, eh, que, eh por ti me he vuelto a enamorar hoy en ti me he vuelto a enamorar hoy en ti me he vuelto a enamorar Por ti me he vuelto enamorado Ahora sí tenés que bailar conmigo, ¿eh? ¡A ver esas papitas, adiós, eh! ¡A ver esas papitas, adiós! ¡A ver esas papitas, adiós!